Hey, que onda gente, como están? Hoy les vengo a enseñar como jugar Squid Game Ahora si completo, ok? Sin tener, sin que haya un admin Sin nada, osea totalmente completo Sin, y siempre poder jugarlo Ah, este va a ser mi ultimo video sobre el tema Ya hice dos videos anteriormente Hay dos, hay otras dos formas de jugarlo Si los quieres ver, ve a mis videos anteriores Pero ya te voy a enseñar la forma definitiva Para poder jugarlo Sin tener que haber un admin Estos tienen todos los minijuegos No tiene el de la galleta obviamente Pero tiene todos los demás Tiene lo que es el de la cuerda El de Greenlight, Redlight Tiene todos los demás Así que, si quieres jugarlo, te lo dejo otra vez en la descripción Este es muy sencillo de jugar Solamente tienes que aquí pues Como ves, tener que esperar un minuto con 42 Y así poder jugarlo Solamente llegas, llegas, te metes Como ves, yo tengo una estela Porque ya lo jugué bastante tiempo No se porque ahorita no me carga la gente Pero cuando te llegas, te metes Que aquí lo puedes, te puedes meter con tus amigos también En realidad hay una forma de poder glitchear el juego Disculpas que me vengo despertando Hay una forma de poder glitchear el juego Y cruzarte la Greenlight y la Redlight súper rápida Así que déjame ver si les puedo enseñar Aquí pues estamos viendo que falta un minuto para empezar Es muy fácil Primero, aquí puedes jugar los minijuegos Empiezas con Greenlight, Redlight Luego el de la cuerda El de la cuerda sigue Uno que te tienes que agarrar a madrazos con todos Luego que te agarras a madrazos con todos Si sobrevives Sigues con el de los ¿Cómo se llama? El de brincar los vidrios Luego el de los vidrios Sigue otro que te agarras a madrazos Pero si pasa el de los vidrios Ya pasaste el juego Porque Ahora sí, güey Ahora sí que el juego del calamar no está, ¿verdad? Ese no puede estar El que hace El que hace icono a la serie no está ¿Por qué? Pues ¿Cómo van a crear esos Roblox, no? Pero ahí está Ahora, como ves Quedan 30 segundos Es muy fácil de jugar Si quieres jugarlo Puedes venir a la descripción, amigo Y aquí te lo dejo Aquí no se En este juego no se puede correr Así que siempre se puede Siempre se tiene que hacer caminando, ¿ok? Déjale bajo un poco el volumen Ok, ok No le puedo bajar más al volumen Como ven es muy fácil Es muy fácil O sea que en las otras partidas Tiene que haber En las otras partidas Están mejores Porque tiene que haber un admin Y en el otro Solamente se podía jugar Redline y Greatline Pero ese ya se puede jugar todo Yo creo que hasta ahorita Este servidor es uno de los mejores La verdad Tienes que ser sincero Hay que esperar Ahorita Esos segunditos Como vemos Aquí aparece Aquí ¿Qué hacemos? Miren Le voy a enseñar Un glitch A ver si lo hacen ellos Aquí puedes glitchar Tú el juego Si brincas Si tú brincas Puede hacer que se glitche El juego Pero solamente Si ellos te dejan Si ellos Si ellos brincan Y te dejan pasar Aquí como vemos No lo están haciendo Al parecer No lo saben Pero si tú brincas Y se puede glitchar Se puede glitchar De una manera En la cual tú brinques Y te puedas cruzar Este muro Y empezar Primero que todos Voy a tratar De ganar Hasta donde más pueda Para enseñar Los minijuegos enteros ¿Ok? Y aquí puedes Empujar a la gente También Mira, mira Puedes empujar A la gente Puede ser Que la gente Pierda También Como vemos Aquí vamos ganando Ay, güey Mataron a varios A ver Vamos a ver Pero este juego O sea Puedes jugarlo Ya completo O sea No es como que Como ves No había ningún admin Simplemente esperamos A que se El juego Se pusiera completo O sea No tiene tanto chiste Tampoco Y lo chistoso De este juego Es una Una vez tú cruzas La línea Si te regresan No te matan Y como este juego Te da la opción De empujar Puedes ir a empujar A la gente La gente Que todavía no pasa Y Y cagarle la partida Mira, por ejemplo Aquí yo ya gané Así que no me importa Yo quiero hacer que Que por ejemplo Si Liz Que quiero No quiero que Liz pase Yo agarro Y voy con Liz Y la hago así Y la hago así Mira, mira Y la empujo Por ejemplo Mira Y la empujo Y así voy a estar Con ella La empujo Para que no pueda Poder Para que no pueda Pasar Y así Varias veces Así se puede Porque por esta muchacha Que no quiero que pase Voy a agarrar Y la voy a empujar Simplemente Y así me lo va a pasar El chiste de este Es no dejar pasar A la gente Vaya No dejar pasar A la gente Pobrecita Pobrecita la matamos Ahora Como ves Dice que Hay un guardia Que ya Sigue el siguiente juego Sigue el siguiente minijuego Cual será El de la cuerda Aquí lo que tenemos que hacer Es picarle Muchas veces al click A ver si ganamos A ver si ganamos A ver si se convierte En un poco difícil Porque tienes que picar Muchas veces al click Donde dice click Tienes que picar Click, 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 click Entre muchas personas A ver si podemos ganar Creo que conmigo gana Porque yo le pico Muy rápido al click A ver Le estoy picando Muy rápido al click Le estoy picando Muy rápido al click Le estoy picando Demasiado rápido al click Así que Uy, espérate Le dejé picar Y valió madre Ok, ok Le estoy picando 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 Le pique Pique, pique, pique Pique, pique, pique Como vemos Pues aquí se Se ve como ellos Están cayendo Ven, tienen que picar Al click muchas veces Se ve como que ellos Están cayendo Y si se caen todos ellos Pues Como se llama Pues Si en ver acaso Ya llegan a sobrevivir Pues sobreviven todos Pero como vemos Aquí ya ganamos Tiramos a todos Así que sale perfecto Ahora solamente Quedamos nosotros Y que pasa ahora Que nos va a tocar Un juego Que es el juego De la De De matarnos Entre nosotros Como que Es así Prácticamente eso es Agarrar Aquí lo chistoso Es jugar con tus amigos Y que tu team Agarre Y todos se pongan En una parte solamente Y se den de amadrazos Entre todos ¿Me entiendes? Eso es lo chistoso De este juego Que se den de amadrazos Entre todos Aunque Bueno no entre todos Quiero que hagan Hagan equipo Vaya Y entre una Dos Entre dos Cuatro Nosotros éramos siete Güeyes Siendo contra una morra Así que Si llegas a este punto Del video Amigo Suscríbete a mi canal Y sígueme en Twitch Que yo también transmito Todos los días Esta chingadera A veces No sé si lo voy a transmitir Hoy Yo transmito también Lolcito Así que si te gusta Lolcito Amigo Caerle el video Aquí lo que tienes que hacer Es que Ahorita nos van a dar Un bate Y se van a apagar Las luces El bate Pícale al bate Y lo tienes que tener Así ¿Ok? A doble mano A doble mano Y como ves Aquí nos podemos Y nos vamos a ir A darle la madre Por ochenta y nueve segundos Tienes que ir a pelear Con la gente Aquí a la Evelyn Pues Le estamos dando Un poquito En su madre La verdad Pobre La Evangelion No sé cómo se llame Güey Se nos está muriendo Güey Aquí ya la matamos A la Evangelion Güey La Liz Nos tiene odio Güey La Liz nos tiene odio Por el simple hecho De que pues Casi la matamos Hace rato Güey O sea Vamos a ver Si la podemos matar A esa piruja Güey Este güey está menso Porque no nos puede Hacer daño Güey Pinche nana Pinche nana ¿Dónde vas? Tu pinche madre Pinche morra A ver Muy verga Me querías pegar Hace rato Ven a pegarme Güey Ven a pegarme Y aquí lo que debes Hacer Pues Si a pegar Nomás Es el chiste Este En mi game Si a pegar Ahí sí puedo matar A este güey Creo que sí Lo alcanza a matar Si se atora Lo alcanza a matar Es que la verdad es que No corres tan rápido Como uno Quisiera correr Vaya Por eso es que No puedes No puedes matar A veces a alguien Que corre Que vaya tan rápido ¿Me entiendes? Y aunque se acabe Aunque se acabe el tiempo Te pueden matar En un lapso todavía Gente Así que pónganse truchas Hay un lapso En este lapso En este lapso del tiempo Aún te pueden matar Así que sigan corriendo Si tienen poca vida Güey La vida te aparece A la izquierda A la derecha A la derecha superior Solamente que yo Pues no tengo A mí no me han pegado Vaya Ya que pasamos esta parte Sigue el de los vidrios El de los vidrios Hay una forma Facilísima de pasárselo Que prácticamente Es trejardeándola ¿Cómo que trejardeándola? Yéndote tú Así Bueno ya me morí Por ejemplo Pero vaya Una vez pasas esto Ya ok Una vez pasas esto Ya ganaste Y luego te iniciaron Otro juego Así que Gente si lo quieren jugar Cáigale Súper fácil Se los dejo en la descripción Así que nos vemos papus Hasta la próxima Cáigale